Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal mis porras? No, no, no. Eso, así debe de ser. Así debe de ser. La autoestima por arriba de todo. Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. Aquí viniendo a hablar un tema controversial. Controversial, además, pero interesantísimo también, ¿no? Sí, 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 porque además el día de hoy está habiendo vacunación contra el virus del papiloma humano. Bueno, pero a propósito solicité que lo llamáramos que era cosa de hombres porque finalmente esto es una infección de transmisión sexual. Claro. Entonces, el que esté afectando fundamentalmente a las mujeres por el cáncer cervicuterino, por supuesto que es importante, no es una cosa menor, pero creo que tenemos que centrarnos en esto de que finalmente los hombres son portadores. Así es. Del virus, entonces no necesitan pasar a tener la patología para finalmente. Claro, pues ese es el gran tema, ¿no? Claro. Que, pues, digamos, es el portador, ¿no? Pero, pues, a veces no se manifiesta. Sí. Y es un problema tremendo. Sí, y es un problema tremendo porque tenemos más de 200 tipos de virus de papiloma humano. A eso iba yo. Y una de las preguntas que tenía aquí bajo la manga en esta charla es, ¿solamente existe un tipo de virus del papiloma o son...? Son más de 200 y de esos son 42 los que afectan el tracto genital. Ok. Entonces, el asunto es que los virus del papiloma humano todos son oncogénicos. Es decir, son capaces de. Pero el nivel en que esa capacidad está desarrollada es la que es diferente. Entonces, son de alto grado, de mediano grado y de bajo grado. Claro. Entonces, los de bajo grado son los que producen las verrugas. Exacto. Entonces, cuando una persona está con una verruga, de lo que estamos hablando es que está con papiloma. Claro. Entonces, la edad entre los 20 y 40 años es la que más se está afectando en este momento. Ahora, las prevalencias son diferentes. Mientras en el mundo se está hablando de 11%, en México hemos llegado a hablar del 16%. Entonces, aquí el mayor riesgo es la cantidad de parejas, ¿no? Claro. Y la cuestión es que el tipo de contacto sexual que se tenga no es lo más importante, porque no necesariamente es a través de los coitos que se transmite. O sea, si hay relaciones orogenitales, también está habiendo afectación de garganta y boca. Entonces, esto es importante porque hemos llegado a evidenciar hasta el 30% de la población general. ¿Por qué está yéndose sobre todo hacia las mujeres? Bueno, por el cáncer cervicuterino, porque finalmente el BPH está asociado hasta en el 99% de los casos, todavía hay un 1% ahí que no, en relación al cáncer cervicuterino. Es decir, si una mujer contrae un tipo de virus que efectivamente es de alto grado y no se toman las medidas necesarias, pues evidentemente va a desarrollar cáncer cervicuterino. Pero los tipos que están son diferentes. Entonces, tenemos como prevalencia sobre todo al 16 y al 18 dentro de los altos grados productores de cáncer cervicuterino. Pero vamos a tener al 6 y al 11 como los que producen todas estas verrugas y todas estas otras lesiones. Entonces, esto es importante de saber porque no es sino por biología molecular que podemos llegar a establecer efectivamente cuál es el tipo de virus que está dando la afectación. Pero dentro de todos estos finalmente no es sino hasta que las lesiones están presentes, que hay capacidad de poder hacer la detección. Entonces, de ahí la necesidad de que se hagan los papas nicolaos, que en otros lugares en el mundo ya no se hacen papas nicolaos únicamente, sino que se pasa directamente a ver al virus por visión estereoscópica. Se llama, es decir, se hace una tensión de la lesión y es ahí en donde puede establecerse. Cuando tenemos elementos en donde es la cara, es la piel, son las manos, es el área genital en donde se establece, es fácil de poder establecerlo. En pantalla estamos viendo, por ejemplo, distintas lesiones producidas en los labios, en las manos, en los pies. Entonces, esto pues evidentemente tiene que ser quitado. No existe hasta este momento cura para el BPH. O sea, hay distintos procedimientos a través de cirugía, de criocirugía, de sustancias como el imiquimod que se pone para que finalmente esto caiga. Pero lo más importante está siendo el cáncer. Entonces, dentro del cáncer que tenemos en México, tenemos, que es el segundo más importante en las mujeres, es el cuarto lo que se está produciendo en cáncer cervicuterino. Porque, bueno, en los hombres tenemos próstata, tenemos mama, el cáncer colorectal, y el cáncer cervicuterino es en las mujeres seguido del de mama, el que más casos produce y el que más muerte está produciendo también. Entonces, dadas las prevalencias, es que la vacunación se ha dirigido hacia las niñas. Pero lo cierto es que nosotros vamos a poder ver que esto produce cáncer anal también. Entonces, en los hombres que tienen sexo con hombres, esto es un riesgo latente, permanente, y no están siendo cubiertos por la vacunación. Uy, a ver, platícame qué es lo que pasa. Esa es una política en general de dirigirla hacia las mujeres. Sí. Pero, digamos, es un poco extraña, es un poco... No, lo que pasa es que somos pobres... ¿Cuál es la lógica? Somos pobres y de familia numerosa. Sí, sí, claro. Entonces, finalmente, las vacunas se dirigen hacia donde más daño se causa. Y entre el daño causado en la población masculina, en cualquier tipo de estos cánceres de laringe o anal, la cantidad es muchísimo menor que la que se está produciendo con las mujeres. Entonces... Se está focalizando en el lugar donde... Se está focalizando. Pero, además, aquí tenemos una cosa que es importante, que en este momento está en pantalla, que yo creo que es muy interesante que se considere. Porque una persona inmunocompetente, es decir, que tiene su sistema inmune bien, tiene la capacidad de desechar la infección. La infección es de tipo persistente y es a partir de la persistencia a lo largo de los años que va a invadir y que finalmente va a ser la causante de cáncer. Esto es muy importante porque pasa muchos años, pasa mucho tiempo antes de que finalmente el cáncer se produzca. Entonces, aquí el llamado es a las mujeres que tienen vida sexual para que tengan finalmente la posibilidad de detener esto, detener la progresión, porque es la persistencia la que finalmente hace que la invasión a los tejidos vaya a darse. Entonces, sí es posible hacer la evidenciación. Y aunque sepamos que el cáncer de cervix, el 99% está dado en relación con el BPH, también vemos como el 60% de los cáncer de ano están relacionados con BPH, el 12% en orofaringe. Puede ser de vulva, puede ser de pene también el cáncer que se produce asociado al BPH. Entonces, solo en la medida en que esta política pública de la vacunación femenina se extienda a poblaciones de riesgo, o vamos de alguna manera a bajar estas cantidades, porque siguen siendo poblaciones de riesgo. Pero yo creo que además aquí el asunto, y de ahí el poner que era una cuestión de hombres, es porque creo yo hay que ser cuidadoso con las relaciones sexuales. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Tú puedes usar condón, pero el condón también puede convertirse en vehículo para la transmisión. Si no se usa... A ver, cuéntanos eso, por favor, ¿cómo se da eso? Claro, porque el asunto es que si no se desechan, si se usan más de una vez, pues también ya están contaminados. Sí, se convierten en un foco, ¿no? Es un fomite finalmente, ¿no? Así es. Entonces, es importante porque desgraciadamente siguen, igual que con el VIH, las mujeres monógamas en su casa siendo afectadas por esto, por las parejas. Entonces, es importante el ser responsable, el hacerse los exámenes, no esperar a que el cáncer esté totalmente declarado para que podamos tomar medidas en relación a esto. Otra pregunta, doctora. ¿Esta vacuna que se está poniendo cubre toda la totalidad de estos matices? De estos tipos de... Eso es importante también, ¿no? Existen tres vacunas en el mundo. Una que cubre solo dos, 16 y 18, que son los más comunes. La segunda, que es una tetravalente, que son las cuatro, 16, 18, 6 y 11, que es la que más se usa en México, el Gardasil. Hay un nonavalente, que ya está cubriendo los otros serotipos, pero esta no se está usando en México. Ok. Estamos usando la que sabemos es la que está produciendo más tipos de cáncer asociado. Esto tiene que modificarse porque la nonavalente finalmente está cubriendo serotipos distintos. Nuestra rectora hace años hizo una investigación en relación a los serotipos asociados y encontró de forma muy interesante cómo no eran únicamente los que está cubriendo esta vacuna tetravalente las que afectan. Claro, las cantidades son menores. Entonces, ahí es a donde volvemos a la misma historia, porque finalmente se toman las medidas sobre la prevalencia, sobre los recursos que se tienen para poder abordar más efectivamente a la mayor cantidad. La otra cosa que es interesante en relación a la vacuna es que en el papelito de la vacuna la indicación es que son dos dosis cada seis meses. Sin embargo, han habido distintas investigaciones. Una hecha en Costa Rica fue como muy contundente, hizo que la Organización Panamericana de la Salud el año pasado ya hablara de la aplicación de una sola dosis que cubre de forma suficiente para proteger lo que nos importa, sobre todo, que es el cáncer cervicuterino. ¡Wow! Oye, a ver, titulaste muy bien esta columna, ¿no?, que es cosa de hombres, pero este tipo de vacunas, si un hombre se la decide poner, ¿pasa algo? No, no, no. ¿No hay ningún problema? No, incluso hay otra cosa, porque, o sea, para que esto tenga mayor efectividad, lo que se espera es que se ponga antes de que se inicie la vida sexual. Por eso es que la indicación en este momento está siendo para las niñitas de 11 años. Claro. Para que antes de que inicien su vida sexual estén protegidas contra estos serotipos. Pero si ya la vida sexual se inició, vamos a suponer, esa persona está ya siendo portadora de uno de los serotipos, la protege de los otros, ¿no?, la protege de los otros. Entonces, y lo mismo está sucediendo con los hombres. Hay que decir tristemente que dentro del concierto de las naciones latinoamericanas, México ocupa el lugar más bajo en la vacunación de VPH. Entonces, preparando la columna, ayer estaba viendo los datos y son realmente alarmantes, porque para el año 2020 en México se estaba considerando solo el 0.5% de la población cubierta con vacunas, ¿no? Y cubiertas sobre todo las mujeres. Los niños en este momento no están siendo contemplados para que sean vacunados. Están siendo cubiertas las niñas y las mujeres adultas están únicas, mujeres cis, o sea, toda la sexualidad ampliada, o mujeres trans. Exacto. Son las que están siendo cubiertas en esta... Es la campaña que actualmente está. Es la campaña que en este momento está. Incluso en lo que, bueno, se está invitando exactamente el día de hoy en la universidad para aplicarse la vacuna a las universitarias, a las mayores de 19 años están contemplados únicamente mujeres con VIH. Así es. Entonces, pues sí, esto pasa por lo que tenemos realmente. Pero no quiere decir que no te puedas proteger si te la pones. Oye, pues eso es una magnífica noticia y pues gracias por el análisis está complicado el escenario en el que estamos viviendo en ese aspecto, ¿no? Sí, está complicado, pero aquí el llamado realmente es a padres y madres para proteger a sus hijas, porque bueno, finalmente sigue siendo el cáncer cervicuterino lo más importante, para que se vacunen, para que el condón se use correctamente. Esto es importante para que se realicen los papanicolaos y que podamos detener la mortalidad asociada a algo que es totalmente prevenible. Así es. Oye, un par de preguntas. ¿Esta vacuna se puede conseguir de forma normal? En el sector salud, en el sector salud está, el día de hoy sería un llamado a las compañeras y compañeros universitarios para que lleven a sus hijas a vacunar, a las mujeres que estén con VIH para que vayan a aprovechar también el día de hoy a vacunarse. Y, pero si alguien la desea comprar, ¿están a la venta? Hay lugares donde se venden. Hay lugares donde se venden. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está un poco de la información indiana, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.